Siento que ya nada es igual Ahora pocas cosas son real Ahora lo que vale más es lo material Y dejamos de lado nuestro yo espiritual Pocas cosas son ahora como antes Tipos aquellos donde éramos infantes Jugar allí en el barrio, la pelota acompañante Ni del intento siempre, así dos visitantes Años atrás éramos más felices Ahora es superficial, donde quiera que tú pises Creen saber de todo, ya no quedan aprendices Ya no es por pasión, el fin es que se monetice Irse a dormir con sueños e ilusión Creando mundos nuevos con la imaginación Cero malicia y cero preocupación Menos redes sociales y más conversación Hoy que se quiere poco y se ama por interés Los tiempos de ahora producen tanto estrés Todo es rápido, se quiere todo exprés La tía dice te quiero y será tarde después Siento que ya nada es igual Ahora pocas cosas son real Ahora lo que vale más es lo material Y dejamos de lado nuestro yo espiritual Siento que ya nada es igual Siento que ya nada es igual Siento que ya nada es igual Ahora pocas cosas son real Ahora pocas cosas son real Ahora lo que vale más es lo material Y dejamos de lado nuestro yo espiritual Siento que ya nada es igual ¡F ten 100 mm! ¡F ten 100 mm! Andes igual ¡F ten 100 mm! ¡F ten 100 mm!